20 minutos sobre las 4 de la tarde. Les acompaña en Cierra de Mercados Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Juan Ramón Rayo es doctor en Economía, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, fundador del Instituto Juan de Mariana y analista político. Tenemos un déficit elevadísimo, del 8,5%. Ayer mismo conocíamos que en solo dos meses, aunque sea por cesión administraciones autonómicas, ya el déficit está en el 1,9%. Y, bueno, pues queríamos un objetivo que era 5,8%, ahora se va a buscar el 5,3%. ¿Usted cómo haría para reducir el déficit que tiene España? Porque, claro... Pues yo me replantearía el modelo de Estado que tenemos. Tenemos un Estado muy grande, un Estado que es hijo de la burbuja inmobiliaria. Se dice que el problema de España es la deuda privada, que son ellos los que cometieron los excesos, etc. En parte es verdad, pero el Estado, aunque no tuviera déficit, se nutría de los impuestos extraordinarios, de la recaudación extraordinaria, de esa actividad extraordinaria que era la burbuja inmobiliaria. Por tanto, si tú te sobredimensionas a partir de unos ingresos que son vaporosos, porque son propios de la burbuja, ahora te toca volver a la época anterior. Yo siempre doy un dato que creo que es muy significativo, muy relevante, y que debería hacer reflexionar a la gente, y sobre todo a los políticos, sobre si están siendo realmente decididos y valientes a la hora de ajustar el déficit o no. Si entre 2002 y 2007 hubiésemos congelado el gasto público, que es lo que hizo Alemania, por ejemplo, hoy, pese al aumento del paro, pese a la caída de la recaudación, tendríamos equilibrio presupuestario. Por tanto, el problema es el Estado que se sobredimensionó durante esos años y que ahora hay que corregir. Esa es la fotografía del pasado, pero la realidad es que el déficit está disparado, que el déficit hay que corregirlo, y a partir de ahí, imagino que reorganizar. ¿Qué hay que priorizar en este momento? ¿La recaudación para reducir el déficit? Es decir, subir los impuestos. ¿Una bajada de impuestos en el momento económico tan delicado que tiene España, siguiendo la curva del AFER, que apunta que una bajada de impuestos aumenta la recaudación, serviría de algo? Yo no confío demasiado en la curva del AFER, sobre todo en los momentos en los que estamos. Es decir, en momentos de expansión económica, una bajada de impuestos te puede aumentar la recaudación. Ahora no creo que lo hiciera, pero aunque no aumente la recaudación, lo que tenemos que plantearnos es, vuelvo a lo de antes, se dice siempre, el problema de España es la deuda privada. Es verdad, no solo es la deuda privada, también la pública, pero la deuda privada es un problema. Entonces, si el sector privado tiene que hacer frente a esa enorme cantidad, a esa montaña de deuda privada, ¿cómo lo hará más fácilmente? ¿Con impuestos más altos o con impuestos más bajos? Obviamente con impuestos más bajos. Con lo cual, la política tiene que ser o a mantener o a reducir la tributación, nunca a aumentarla. El ajuste debe acometerse íntegramente por el lado del gasto público. Y hay mucho margen para hacerlo. Daba antes el dato de que entre 2002 y 2007, si lo hubiésemos congelado, no tendríamos déficit. ¿Dónde recortar? Pues hay multitud de partidas en las que recortar. No solo en el gobierno central, donde hay ayudas exteriores de 2.000 millones de euros, cursillos de formación de los sindicatos de 7.000 millones de euros, subvenciones al transporte por carretera, ferrocarril, etc., de más de 5.000 millones de euros. El déficit de tarifa por primas a las renovables, a las renovables les damos unos 9.000 millones de euros anuales. Promoción de la construcción de vivienda, 2.000 millones. Gasto en I+.D., que habría que revisar mucho en profundidad, porque no todo lo que se gasta en I+.D. es necesariamente productivo, que son otros 5.000 millones. Es decir, hay mucho margen para recortar solo en el gobierno central. Luego, si nos vamos a los gobiernos autonómicos, manejan un presupuesto de 180.000 millones de euros, de los cuales solo 100.000 son para educación y sanidad. Quedan otros 80.000, que son gastos prácticamente de funcionamiento. Y ahí se podría recortar muchísimo en duplicidades. Pero es que incluso también podríamos recortar en educación y en sanidad. Es decir, desde 2002, el gasto por alumno en términos constantes, es decir, descontando la inflación, ha subido un 20%. ¿La calidad ha mejorado? No. Como mucho se ha mantenido y probablemente haya empeorado. Por tanto, ¿por qué no podemos volver a los niveles de gasto de 2002? Así nos ahorraríamos entre 8.000 y 10.000 millones. Al final estamos hablando que hay que recortar 50.000, que es aproximadamente el 12% de todo el presupuesto que maneja el Estado. ¿Qué empresa privada, si al contable de una empresa le dijéramos oye, tienes que bajar los gastos un 12%? No sería capaz de hacerlo. Yo creo que todas las empresas son... ¿Por qué el gobierno no? Porque hay muchos intereses creados y, por supuesto, no quiere enfrentarse a los grupos de presión. ¿Subvenciones o eliminar desgrabaciones? Son algunas de las propuestas que usted pone encima de la mesa. ¿Eliminarlas o reducirlas contraería todavía más la economía española? Es que cuando se habla de que la economía española se contrae, de lo que hablamos no es de la economía, hablamos del PIB. Y dentro del PIB hay muchas cosas. Si el gobierno paga, por ejemplo, un plan para cavar agujeros y volverlos a llenar, eso está dentro del PIB. Pero ese gasto ni es productivo, ni genera riqueza, ni genera prosperidad, ni bienestar para los consumidores. El gasto militar, por ejemplo, podemos decir que es necesario, no es necesario, pero en sí mismo tampoco... Bueno, a lo mejor te defienden, en el caso de España es discutible porque es tan reducido que tampoco da ni para eso, pero tampoco es necesariamente un gasto productivo. Y sobre todo cuando ya se desmelena absolutamente, como en el caso de Grecia, pues eso es despilfarro público. Entonces, es posible que el PIB caiga si cae el gasto público, pero lo que tenemos que plantearnos es, ¿ese gasto público creaba riqueza o no la creaba por mucho que estuviese dentro del PIB? Y si no la crea, y hay mucho gasto público que no la crea, un ejemplo muy sencillo, el aeropuerto de Ciudad Real y de Castellón eran inversión pública. ¿Hubiese pasado algo en caso de haber metido tijeletazo a estos aeropuertos? En absoluto, hoy estaríamos mejor. Por tanto, hay muchas partidas que se pueden recortar, sin merma del crecimiento futuro. A ver, lo del aeropuerto de Ciudad Real o de Castellón está bien. Lo que pasa es que, pensando en la audiencia, como son los ejemplos que se ponen siempre, me gustaría que se pusieran ejemplos que no fuesen el aeropuerto de Castellón o de Ciudad Real, porque parece que toda la culpa la tiene el aeropuerto de Castellón. ¿Cuánto costó? ¿200 millones de euros? Desde luego el déficit no viene por ahí. Ni estoy diciendo que el déficit, porque eso es una inversión que se realiza en un momento determinado, que ahora tendrá gasto corriente, pero que no es la causa del déficit. Lo que digo es que siempre que oímos inversión pública, gasto público, automáticamente decimos esto genera crecimiento o no, a lo mejor lo destruye. A lo mejor... Pero, por ejemplo, una duda. Cuando se construyó, con todas las protestas que hubo en una ciudad como es Madrid, cuando se construye, cuando se soterra la M30, o se construye la M40, efectivamente Madrid es un ayuntamiento muy endeudado, pero cuántas empresas y cuánta industria auxiliar vivió durante los años de bonanza de toda esa actividad. Eso fue gasto público, que fue productivo, pero la consecuencia es que ha dejado el ayuntamiento muy endeudado. Que haya empresas que vivan del gasto público no significa que sea productivo. Productivo significa que seamos capaces de generar en el presente y en el futuro bienes y servicios que valoran los consumidores y que son más valiosos que lo que ha costado producirlos. Porque a lo mejor podemos producir algo que valoran muchísimo los consumidores, pero el coste de ese algo es que se quedan, pues a lo mejor, sin vestidos, sin vestimenta, alimentación, etc. Sería un coste altísimo. Bueno, pues si las obras públicas, si el gasto público, obviamente va a dar de comer a gente, a la gente que es la receptora de ese gasto, pues está encantada. El problema es, ¿esas inversiones sirven para algo? En el caso del aeropuerto de Castellón, porque es muy evidente que no sirve absolutamente para nada. También ha generado actividad, también ha habido empresas que vivían y siguen viviendo, porque hay actividad laboral allí, pero obviamente no debe mantenerse. Porque, ¿sirve para producir algún bien o servicio que valoran los consumidores y que es más útil que lo que cuesta producirlo? No, no se produce nada y hay coste. Por tanto, estamos reduciendo nuestra riqueza y nuestra prosperidad. En países como Estados Unidos, bueno, usted ha mencionado antes lo de eliminar zanjas, se refería evidentemente al plan E. en países como Estados Unidos o en países como el Reino Unido también están adoptando algunas políticas públicas estatales de intervencionismo para intentar reanimar la economía. ¿Se puede decir que en Estados Unidos sí que ha funcionado? Porque Estados Unidos está creciendo. No sé si consecuencia de la actividad pública o no. Claro, es que esa es la cuestión. Has mencionado también, muy correctamente, a Inglaterra. Yo creo que lo podemos poner en paralelo. Es decir, Estados Unidos e Inglaterra han aplicado más o menos las mismas políticas. Incluso Inglaterra podríamos decir que las ha aplicado más allá porque el déficit es muy parecido, pero se ha monetizado. Es decir, el Banco Central ha comprado muchísima más deuda pública. Es decir, el plan de políticas de demanda ha sido mucho más expansivo en Reino Unido. Bueno, Reino Unido va a entrar en recesión. Esas políticas ahí no han funcionado. Tampoco ha funcionado en España, que tenemos uno de los déficits públicos más elevados del mundo. Se dice los recortes. Bueno, ¿qué recortes? El año pasado era el 9,2 y este el 8,5. Y probablemente si incluyéramos el déficit oculto de Andalucía nos iríamos al 9. Por lo tanto, ¿qué recortes? Ninguno. ¿En Estados Unidos ha funcionado eso? Pues hombre, ni el sentido común, que el sentido común dicta que dilapidar el dinero no genera riqueza, ni la experiencia de países que las han aplicado, por ejemplo Reino Unido, o por ejemplo también España, insisto, demuestran que eso haya servido para nada. En cambio, ¿qué puede haber servido? Bueno, pues que Estados Unidos, no de hoy, sino de los últimos 20 años o 30, tiene la economía... 20 minutos sobre las 4 horas. O con una de las mayores estabilidades jurídicas, de seguridad en los contratos, etcétera, que hay en el mundo. Por lo tanto, es normal que una economía, por mucho que esté atravesando una crisis, empiece a reestructurarse y empiece a levantar la cabeza a pesar del gobierno. A pesar del gobierno, bueno, incluyendo en este caso el gobierno, mañana tenemos una huelga general, como telón de fondo, ese mercado laboral, pero en España. ¿Le gusta a usted la reforma laboral? A ver, ¿va a ayudar realmente? ¿Facilita la contratación? ¿Le quita el miedo a los empresarios a decir, venga, pues hago un contrato, no las tengo todas conmigo, pero voy a generar un puesto de trabajo por si acaso la cosa va mejor? La reforma laboral no es la óptima, pero es una relativamente buena reforma laboral. Es decir, yo creo que mañana no hay que ir en absoluto a la huelga general, porque eso significaría convalidar la legislación laboral anterior, que es desastrosa, que es la responsable de buena parte de los 5 millones de parados. No de todos, porque hay otros países que también tienen tasas de paro altas, pero que tengamos una tasa de paro más alta que Grecia, significa que algo no funciona en nuestro mercado laboral. ¿Va a crear empleo? Es difícil, hombre, en algunas partes de la economía creará empleo, el problema es que en otras se va a destruir probablemente más, y por tanto el neto va a ser de destrucción de empleo. Lo que yo creo que va a servir, o para lo que puede servir de manera bastante clara, es para que, primero, no se destruya empleo en algunas partes de la economía, por ejemplo, bueno, conocíamos el otro día, Vodafone, no lo ha hecho bajo el marco de la reforma, pero es el espíritu de la reforma. No, bajamos salarios para no despedir a gente. Pero sobre todo yo creo que... Pero llegando a un acuerdo con sindicatos. Sí, bueno, pero es que hasta ahora los convenios de ámbito superior prevalecían sobre los de empresa. Entonces, a menos que los convenios de ámbito superior contemplaran la posibilidad de descolgarse a través de los de empresa, no servía para nada. Entonces, ahora se dota a todas las empresas, sobre todo a las grandes, pero también a las pymes a través del descuelgue, de un mecanismo para que puedan negociar con sus sindicatos. Entonces, yo creo que para lo que servirá es no solo para que se destruya menos empleo, sino para que se destruyan menos empresas. Porque hasta ahora la única alternativa de las empresas, la única práctica, digamos, a la que podían recurrir, era destruir empleo, era despedir a gente. Y eso tenía unos costes tan elevados que podían llevar a la propia muerte de la empresa. Ahora, como hay otras alternativas, por ejemplo, bajar salarios, por ejemplo, recolocar a los trabajadores de las líneas que ya no son rentables a las que pasan a serlo, o que son un poco más rentables, pues habrá empresas que sobrevivirán. Y eso, ¿qué virtud tiene? Que cuando las cosas vuelvan a ir bien, y en parte irán bien por los cambios que se producirán en eficiencia dentro de las empresas, la demanda de esas empresas que siguen existiendo, que siguen estando ahí, enseguida volverá a generar una importante cantidad de puestos de trabajo. Una cosa es lo que usted desea y otra cosa es lo que va a pasar. ¿Qué cree que va a pasar el viernes tras el Consejo de Ministros? ¿Qué impuestos se van a tocar? Pues todo apunta a que de momento se va a tocar el impuesto de sociedades, lo cual me parecería un tremendo error. En general me parece un tremendo error subir impuestos. Pero en contra de lo que se dice, el impuesto menos malo para subir, aunque con matices, es el IVA. ¿Por qué? Porque España no necesita ahora más consumo, necesita mucho más ahorro. Lo que necesitamos es que las empresas se recapitalicen, es decir, que paguen deudas y que tengan más solvencia, y para eso necesitamos ahorro, capital, y que empresas que no existen, porque el sector de la construcción ha muerto, que se genera un nuevo sector y para eso necesitamos ahorro e inversión. Entonces, el IVA parece que no se va a tocar. Mejor, ahora, sociedades se va a tocar muy mal. ¿Por qué? Tenemos ya uno de los tipos de sociedades más altos de Europa. La media está en el 23%. Tenemos el general en el 30% y el reducido para pymes en el 25%. Es decir, la media de Europa está incluso por debajo de nuestro tipo reducido para pymes. Sería un error ahora hacer menos atractiva la inversión empresarial en España, porque eso lo único que provocará es que más empresas se vayan fuera. ¿No se podría dar un golpe de efecto y de repente bajar el tipo de sociedades al 12% o dejarlo como lo tiene Irlanda para atraer al capital extranjero y que empresas americanas, en lugar de instalarse en otros países, vengan aquí? ¿O eso nos generaría un problema? No, no, eso no... Bueno, el problema corto plazo recaudatorio, claro. Pero es que el impuesto de la sociedad de la recaudación ha caído muchísimo, porque si las empresas pierden dinero no se recauda demasiado. Entonces, tampoco la merma de recaudación sería tan grande y sí sería un golpe de efecto bastante favorable, aunque hay que decir que no solo por los impuestos se mueven las empresas. Si aquí tenemos un riesgo de que nos expulsen del euro, por ejemplo, por la falta de saneamiento de las cuentas públicas, no vendrán a España. Juan Ramón Rayo, gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Por ayudarnos a entender lo que pasa con la economía. Seguimos charlando. La tertulia de cierre de mercado.